Mañana no es feriado, mañana no existe ninguna disposición normativa, no se ha tratado ni por encargo del presidente, nosotros no hemos presentado ninguna propuesta, no existe feriado mañana. Mañana es un día normal en el que nuestras organizaciones han convocado a un cabildo abierto, aprovechando la fecha de la dignidad nacional, que ya está establecida en una ley del 2013, la fecha de la dignidad nacional, que es recordar los 20 años de la masacre del gas de octubre en El Alto. Mañana no hay feriado, las actividades son completamente normales. No, quienes deben proyectar ese tipo de decretos somos nosotros como entidad competente, quiero decir el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que es el que proyecta sobre regímenes laborales, por lo tanto feriados, tolerancias, etc. Nosotros no hemos proyectado, el presidente no nos ha encargado ninguna normativa al respecto, por lo tanto no se ha tratado en gabinete. A sueto ni tolerancia tampoco se está dando, lo que sí algunos servidores públicos, incluida yo, estamos pidiendo un permiso a cuenta de nuestra vacación de mediodía para poder asistir a esta invitación abierta que hacen nuestras organizaciones sociales. Que pueden asistir todos, que tenemos derecho a gozar de un permiso de vacación o permiso personal. Lo que no deberían asistir como recomendación es lo que atienden al público, nuestras plataformas, la jefatura, por ejemplo, inspectores, no van a asistir a ningún acto de ninguna naturaleza, porque ellos atienden a los trabajadores que vienen a presentar denuncias. Sería muy injusto que por un deseo del servidor público de participar, esté dejando de cumplir con una función como es la de atender a la gente.